o sicadista que en esta pretemporada estás viendo la mejor versión del tigre pombo y de arrumacos bodiger bienvenidos a un nuevo vídeo pombo y bodiger bodiger y pombo se están convirtiendo en los dos futbolistas que mejor rendimiento están dando junto a marco mauro es solo pretemporada son solo partidos de entrenamientos exigentes pero es muy buena señal de que estén rellando a tan buen nivel y eran futbolistas que en principio parecía que podían salir tanto pombo como bodiger sobre todo bodiger y parece que se están ganando un puesto en el equipo un equipo que ya sí parece un poco más reconocible poco a poco aunque la verdad es que se están haciendo muchos experimentos en ningún momento vimos el dibujo clásico del cádiz con el que hemos estado jugando estas últimas temporadas muchas probaturas y bueno algunas salieron un regular o mal y otras un poquito mejor vamos a ir con todo lo que pasó en el partido amistoso ante el español también en algunas de las últimas noticias alrededor del cádiz pero antes te invito a suscribirte al canal aquí abajito a activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de el vídeo tercer partido de pretemporada segunda victoria las dos victorias hemos conseguido ante equipo de segunda no hay que darle tampoco mucha importancia si se hubiese empatado o si se hubiera ganado de dos goles más vale no la tiene aquí lo importante es lo que se ve las sensaciones que transmite el equipo y bueno fueron pues disparar un equipo ya mucho más reconocible como hemos dicho antes con más jugadores de los que suelen ser habituales en nuestras aleaciones la temporada pasada ya empiezan a debutar a algunos jugadores que han fichado esta temporada por ejemplo james johnson y sobre todo lo que más me está sorprendiendo es las ganas de servera de probar cosas nuevas de probar sobre todo sistemas nuevos porque variaciones de futbolista en el termo de juego de poner a otras temporadas por ejemplo hemos visto a salvi de lateral derecho a que yo cuando estaba lo visto del lateral izquierdo hacer sobre el mismo partido algunos cambios de posiciones de futbolistas para ganar en posición de balón sobre todo buscar cosas diferentes pero no un sistema táctico al completo cambiar el sistema y allí probó con dos diferentes ayer se probaron con dos el primero un en primer tiempo y que no salió bien porque la verdad que estuvimos sin capacidad prácticamente de sacar la pelota bien el español nos presionó muy bien y bueno el equipo no defendió bien no recuperar el balón rápido y después cuando la tenía como digo la perdía con mucha facilidad está claro que también los que estaban jugando había jugadores que no que no ahora mismo no están al nivel sinceramente las cosas como son igual como otros futbolistas el sistema hubiera funcionado algo mejor en el primer tiempo jugamos con un 352 que prácticamente siempre era un 5-3-2 bodiger de improvisado central la verdad que en una posición poco habitual nunca lo habíamos visto ahí sergio como segundo central y como hombre libre podemos llamarle estaban marcos mauro en el centro de esa defensa de tres por la izquierda estaba jugando gaspar panadero como carrilero la verdad que se incrustaba mucho en la izquierda y tenía mucha ayuda de bodiger y por la derecha acá también como carlet en el centro del campo augusto fernández que prácticamente estaba como de pivote también mayoral como 8 de interior derecho y josé marí de interior izquierdo aunque iban cambiando las posiciones arriba dos delanteros centro negredo y malvas y me eran dos islas porque la verdad que ni ayudaban mucho en una presión alta y le llegaban buenos balones pues para poder crear el peligro el sistema era muy cambiante a veces el bodiger iba casi de lateral izquierdo y el panadero quedaba más de extremo era muy cambiante pero básicamente sí con un sistema diferente a lo que hemos estado viendo en el cádiz de estos últimos años en el segundo tiempo hubo varios cambios entraron jugadores que este año pues parece que van a tener protagonismo por ejemplo pombo pombo que la verdad que yo sí confiaba desde el principio confiado que él sobre todo para esta temporada me daba la espina de que podía ser sueño y de momento la verdad que está siendo quizás el futbolista más destacado de esta pretemporada el pombo en el segundo tiempo como entró como esté el izquierdo del equipo ya se colocó en un 4-4-2 bastante clásico que tampoco solemos jugarlo nosotros tampoco por la izquierda pombo por la derecha iván alejo arriba javi navarro junto a salvi sin primer tiempo con dos delanteros segundos sin delantero específico pombo y javi navarro cambiamos un poco esa posición en el medio centro josemari junto a bodiger continuaban pero esta pareja continuó pero esta vez los dos como medio centro ya por la izquierda en defensa si el país aspino por la izquierda por la derecha a campo y el centro de la defensa marcos mauro junto a sergio gonzález el segundo tiempo bastante mejor que el primero bastante mejor con este sistema el cádiz tuvo un poco más cómodo tuvo mejores momentos con con el balón hizo aparte en este tiempo también el gol gol de marcos mauro que está siendo también de los mejores en esta pretemporada y a todos estos cambios pues también se añadieron otros más de jugadores que entraron y algunos que dejaron carencias en el fali que jugó unos minutitos está feliz muy 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 baja forma en la verdad que no no me lo esperaba si yo esperaba que tras lo del confinamiento que fue un gran bajón en su forma física para empezar un poco más fuerte pero de momento ayer no estuvo a la altura bueno hay que darle tiempo seguro que cuando se ponga la roca a tono seguro que vuelva a dar un fantástico rendimiento también debutó como hemos comentado antes james johnson tuvo unos minutos en el medio centro la verdad salió por la semana y la verdad que actuó más bien poco en los últimos minutos del partido apareció choco y se notó un par de jugadas pero la verdad que se nota cuando está hecho con el campo se nota muchísimo tuvieron que parar en falta ya con ese cambio pues pombo pasó al medio centro ya que no habían quitado el otro medio centro a bodiger y con la salida de fali y también se fue marcos mauro y en la banda izquierda apareció empezó a aparecer javi navarro muchos cambios muchísimos cambios pero manteniendo más o menos este sistema este sistema táctico de un 4-4-2 y en el primer tiempo un 3-5 variaciones lo único que quedan dos semanas para que empiece la liga que hoy tenemos el sorteo y que a ver a ver qué nos toca porque en dos semanas estamos jugando y todavía no tenemos del todo claro cómo vamos a jugar ni siquiera tenemos claro que cuál es nuestra plantilla verdadera para la temporada que viene porque fichajes no llegan y ya no es el problema que vengan fichajes porque fichajes sí pueden llegar pero es que no sale nadie es que pasa un día más y sigue sin salir nadie no cracks y ya que hablamos de sorteo dejemos ya el partido al lado que al final es un partido mixtoso pero bueno este ya parece que si fue un poco más serio dejando al lado de esos sorteos aquí me gustaría enfrentar en la primera jornada yo creo que todos tenemos mente de que todos los rivales potentes que más ganas tenemos de vernos por los años que llevamos sin estar en primera vengan la segunda vuelta porque así pues podremos ir a verlo al estadio sino como un toque madrid barcelona el valencia el dio madrid en la primera vuelta en casa pues no vamos a poder verlo antes de despedir un saludito a diego también un saludo gracias por estar ahí y que nos vemos en una horita en un vídeo nuevo y ese cali hoy